¡Hola a todos chicos! Aquí yo, YoS112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya lo prometido es deuda, tenemos un nuevo video para el canal. Y pues ya saben de quién va a tratar, del pequeño Bey Sparking que debería ser de nuestro amigo Daigo. Pero antes de entrar de lleno en el video, vamos a ver los anuncios que Papi YouTube me obliga a poner. Entonces, ¡vamos a verlos! Y bueno chicos, pues como varios se pudieron dar cuenta, ya YouTube nos activó las membresías del canal. ¿Y estas membresías a qué te dan acceso? A insignias y stickers exclusivos, a adelantos de video, a videos exclusivos que no puedo publicar tan fácil aquí en YouTube. A directos y al superchat. Pues esto chicos, es nada más ahora sí, quien guste apoyar a este pequeño canal, quien quiera y pueda. Y también quiero agradecer a nuestros tres primeros miembros, que es JesúsBlader009, a este Ubaldo Leiva. Y a Ed OranBlader por ahora sí, activar a su membresía y apoyar a este pequeño canal. Y pues bueno chicos, sin nada más que decir, ¡vamos al video! ¡Hijo, estás adorable! ¡Tengo ganas de darme una patada! Pues bueno chicos, la verdad, pues este Bey me encanta, me encantó en cuanto lo vi a cambios. Dije, ¡lo quiero! Y si no lo cambiaron. ¿Y cuál fue chicos? Nuestro pequeño, este, Hollow Dead Sighter. Este es el premio de Random Booster volumen 23. Esta cosita es una verdadera pasada. De hecho, el diseño es muy, está genial, simplemente véanlo, o sea, las guadañas, la calavera, o sea, es impresionante. Este es sí o sí de Daigo, o sea, no me importa aunque no salga en la serie, no haya salido. Para mí es de Daigo, y háganle como quieran. Y bueno, este pequeño, pues, Hollow que traía, trae el poderoso Chassis Single 4 Attack. Este es como el disco 11, pero mejorado. De hecho, hay varios memes de eso. Y vamos a ver sus dientecillos, a ver si la cámara enfoca, ahí están. Vean, no tiene muchos dientes, de hecho, solo son dos. Dos dientes muy pronunciados. Obviamente, esto es de ataque chicos. Y pues, en serio, es una pasada. Y obviamente, Hollow, Hollow Dead Sighter, tiene el metal distribuido en dos puntos. De este lado de la guadaña, por la parte de abajo, ahora sí que es el contrapeso, perdón, el contrapeso de la guadaña. Y la guadaña esta, está hecha de metal. O sea, realmente, todo esto es metal, muchachos. Vean, ahí está el remachado, no sé si se alcanza a ver bien. Vean, todo esto es remachado, entonces, esto es metal. Y el contrapeso, para que no se desbalance tanto. Aunque, aún así, esta cosa tiene mucho desbalance. Y obviamente, para contrarrestar, tenemos esta pesa. Les digo, el chasis simple, 4 attack. Que así es para desbalance, que concentramos todo el punto, este, todo el peso hacia un lado. O intentando balancearlo, así, ¿no? Que tiene la parte más rellena, al lado contrario. Y pues, bueno, esto, ¿con qué venía? Venía con un disco 12. Este, 12. O sea, el disco 12, venía uno normal, pero, pues, lo conseguimos con el disco pintadito. Y el frame, hace, 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 no sé cómo se pronuncia, pero vamos a ponerle que es el, que es el, ¿cómo se llama? Es el, bueno, aquí lo vamos a nombrar, el Vortex 2.0. ¿Por qué? Vean, aquí tengo un Vortex, de hecho. De hecho, en cuanto lo vi, yo dije, es un Vortex pero evolucionado. Evolucionado, veanlo, o sea, es el mismo sistema base de Vortex, pero elevado a la máxima potencia, veanlo. Por eso vamos a ponerle el Vortex 2.0 aquí. Además de que no lo sé pronunciar, ya saben, solo sé dos idiomas, español y mal español. Pero está muy bueno, de hecho, da unos golpes tremendos. Además, como es semihueco de aquí, da unos golpes muy duros y puede absorber muy bien. O sea, no, no, esto no se va a romper con nada, muchachos. Y por último, pero no menos importante, chicos, tenemos la High Asset Dash. Esta, la verdad, no me llamó tanto la atención, ya la estoy probando y no está tan, tan ope como todo el mundo me decía. Pero vamos a hacerle el análisis a todo esto. ¿Qué les parece si acercamos la cámara y pesamos pieza por pieza? Porque va a ser análisis y testeo, así que vamos más cerca. Bueno, ya estamos un poquito más cerca, entonces vamos a abrir esto, nuestra poderosa basculita gramera. Vamos a encenderlo, ahí encéndete, allá, ahí está. Oye, yo dije, ya la descompuse, vamos a quitarle la luz. Vamos a pesar primero el Sparking Chip de Hollow. 3 gramos punto 1, nada mal. El Ring Hollow, esto va a pesar muchísimo. 14 gramos y medio, es una pasada, chicos. Luego vamos con el Chassis Single 4 Attack. De 6 gramos con 8, casi 17. Luego con el frame, este ha de pesar unos 1 gramo, 2 gramos, más o menos. 3 gramos y medio, vean, pesa mucho más que un frame normal. Disco 12, sabemos que es súper liviano. Ah, caray, 16 con 4, vean, no está tan mal. De hecho, yo recordaba que esto pesaba 12 gramos. Hasta le hacemos memes de eso. Y por último, pero no más importante, la High Ascent. 7 gramos punto 2, no está nada, nada mal. Ahora vamos a pesarlo completo. Además de que vamos a jugar un par de batallitas con este chiquitín en stock. Y después vamos a buscarle un, este, ¿cómo se llama? Un buen combo. De hecho, vamos a agarrar combos que ustedes mismos me dejaron en los comentarios del video pasado, chicos. Así que, vamos a ver. Ciérrate. Ay, el vecino latoso, ya saben. Con un poderoso peso de 61 gramos y medio. Bueno, 61.6. No está nada, nada mal, chicos. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos al estadio para empezar a probar este chiquitín? El desbalance, siento que le va a hacer... Le va a poner el pie, pero vamos al estadio. Y bueno, ya estamos aquí en el estadio habitual. Ya saben, el de Takara Tomy que nos regaló el waifu. Que por cierto, waifu, vuelve, te extraño. Ya no tengo con quién jugar y echar desmadre. Pero bueno. Bueno, vamos a echar una pequeña prueba de combate. Bueno, un testero de giro solito, va en solitario. Ahí está, como en stock. Vamos a probarlo. Sin cortes. 3, 2, 1, let it out. ¡Chale, F! Bueno, ¿vieron eso? Así como que da como rinquitos. Eso es lo que me está haciendo bastante, bastante ruido. A ver, otro. 3, 2, 1, let it out. Vean, vean, o sea. Ahí está brincando como loco. Y eso es lo que no me termina de convencer. Y eso que yo soy experto en los brincos locos, eh. Pero bueno, vamos a probarlo con nuestro Domi. Nuestro Domi de Sparking. Así que vamos a traerlo. Bueno, pues nuestro Domi de Sparking. Ahora sí, nuestro Sparking de testeo va a ser este. Va a ser nuestro Curse Drago con el chasis doble de... Ay, ¿cuál era el de Fafnir? ¿Cómo se llamaba? Dos estamina. De hecho, como que no. A ver. Al revés. Sí, sí, sí. Al revés. Así. Y el piquito va a ir para arriba. Perfecto. Se debería ir para arriba, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí se ve cool, ¿no? Con Yus. ¿Por qué con Yus? Porque este aguanta muy bien los golpes. Agarra muy bien el centro del estadio. Y pues vamos a intentar volarlo con este... Con Hollow Bad. Así que, ¿qué les parece si vamos a hacer dos batallitas así rápidas? A ver quién junta dos puntitos rápido. Y después vamos a empezar a probar los combos, ¿vale? Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues... Ese brinco se fue a la buchaca. Ni modo, chicos. Y pues nuestro Domi no está tan mal, ¿eh? Ahora sí, es una mezcolanza rara entre varios bays, pero pues no está tan mal. Pero vamos a ver el primer combo para este Cheek Team. Bueno, el primer combo, de hecho, vamos a probar seis, ¿vale? Ahora sí, cuatro de ustedes. Uno hecho por mí. Y uno que está, pues ahora sí, en boca de todos. Que creo que todos queremos ver. Pero bueno, el primero nos dice que... Hollow Dead Sighter. Cuatro Attack. Cero. Este, el AC. Y... Hi, Yagi Dash. Tenemos todo. Creo que tenemos todo. No hay problema. Vamos a quitar esto. Es básicamente un combo stock. Solo le cambiamos el disco. Y el driver. A ver, vamos a ver. Rapidito, rapidito. ¿Dónde están las demás cosas? Doble cero. ¿Dónde está mi doble cero? Ah, ya lo encontré. Aquí está. Doble cero. AC. ACCE. O ACCE. No sé cómo se pronuncia. Y Hi, Yagi Dash. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vamos a ver qué tal se va. Igual con el Domi. A dos puntitos. Así que, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver! 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 Y esto chicos, esto que fue una pieza que acabamos de conseguir pero que la verdad sí quiero probar con Char Dash Este es el quinto combo que vamos a probar chicos y el último, creo que ya todos saben cuál es No manches, esto es un tanque andando, voy a pesarlo, no me voy a quedar con la tentación de saber cuánto pesa esta cosa Vamos a ver ¡80 gramos! ¡No te pases de lanza! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡80 gramos de puro poder! Vamos a ver, igual vamos a ver a dos puntitos como siempre chicos, así que ¡vamos allá! Bueno chicos, pues como pudieron ver, explotó, así, literal, explotó Pero bueno, vamos a darle otra vez a ver qué pasa ¡Gracias! 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 No te pases de... ¡Gracias! 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 Chicos, sin temor a equivocarme, creo que este podrá ser un buen combo para una nueva sección de combos crossover ¿Recuerdan Street Fighter? Este Honda, el del sumo, que lo empujaba con todo Este podría ser su velle O sea, es muy pesado Brinca como chapulín Y da unos golpes tremendos Vean, pobre Domi, quedó hecho Puré Wow, la verdad me sorprendió Pero ahora vamos al combo Que creo que todo el mundo queremos ver Ahí yo me incluyo, la verdad chicos ¿Y cuál es? Vamos por él, de hecho Y aquí tenemos las partes Vamos a dejar a Hollow Deathsider con el 4 attack Vamos a ponerle Conver, pero vamos a poner Todo el peso hacia un solo lado Vamos a ver, el lado pesado es este Aquí está Lado pesado, desbalance Esta cosa siento Que va a romper la cámara ¿Hacia dónde estaría? ¿Sí? O hacia acá, a ver No, hacia acá, hacia acá Para que cuando se cierre, no, cuando se cierre Quede el desbalance aquí ¿Vale? Y cuál va a ser Operate Dash En modo ataque Chicos Esta cosa Es tan pesada Que dudo que levante vuelo La verdad Dudo que levante vuelo Pero sería muy interesante De verlo ¿Qué les parece? Sí, igual A dos puntitos Pobrecito Domi Ya lo veo Ya está Dice de Ah, ¿por qué a mí? No, pero de hecho El Domi hasta eso ha aguantado bien O sea, vean No tiene tantos golpes Pero bueno Ahora sí Igual a dos puntitos Así que Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta luego!